España concretó una abultada victoria ante Costa Rica en amistoso pensando en Rusia 2018. Marcaron Jordi Alba, Álvaro Morata, Andrés Iniesta y un doblete de David Silva. España no tuvo problemas para superar a Costa Rica este sábado en la Rosaleda en un partido de preparación para el Mundial Rusia 2018. El duelo, que fue ampliamente dominado por los europeos, contó con gran cantidad de titulares, y, además, con el debut del guardameta español Kappa. En la primera mitad España se mostró acertada y terminó el tiempo inicial con dos goles. Jordi Alba y Álvaro Morata vencieron la portería del guardameta costarricense Carvajal. Después, en la segunda mitad, David Silva anotó un doblete, 51 minutos y 55 minutos, con el que colocó a España arriba por 4 a 0. Tras esto, la campeona del mundo mantuvo la posesión del balón y buscó darle más amplitud a su jugador.